Estamos volviendo a dirigirnos a máximos históricos. Los bancos centrales respondieron a la crisis del 2008 emitiendo muchísima moneda y rescandando a todos los bancos en quiebra. Algunos expertos en economía puntualizaron que esa medida daría lugar a inflación y a que veríamos el oro escalar posiciones. Eso último no ocurrió porque, junto con los rescates bancarios, se pretendió que el precio del oro siguiera siendo barato invirtiendo dinero en ventas en corto al descubierto, manipulando al cómics y haciendo todo lo que a esos banqueros les encanta hacer para que el dólar sea la divisa de reserva mundial. Y ahora, al margen de la economía global y de las divisas fiat, el oro está volviendo a alcanzar máximos históricos y a competir con las divisas fiat. Esto se debe a que la Reserva Federal no controla estos mercados, como ocurre en Nueva York. La palabra que está en boca de todos actualmente es inflación. La emisión masiva de moneda ha dado lugar a inflación, lo cual se refleja en el precio del oro. Entretanto, en Washington DC dicen que la inflación no existe y que no pueden permitir que se genere, por lo que tienen que emitir más moneda. El precio del oro, por su parte, como puede, debe y hará siempre, nos indica que están equivocados y que hay muchísima inflación en el sistema económico. Craig, ¿en qué momento saldrá de la lámpara el genio de la inflación y la subida de tipos dejará de servir de barrera? Vamos, lo que pasó en las últimas etapas de… O sea, en los primeros momentos de Reagan. ¿Cuándo va a romper definitivamente la inflación? Porque el dólar se ha venido abajo. El precio de la gasolina ha aumentado mucho. Se ha triplicado el precio de los alimentos. La inflación está patente. ¿Cuándo cree que va a manifestarse? Pues ambas respuestas tienen relación. ¿Por qué no dio la cara a la inflación en el 2011 y el 2012? Creo que es porque los dólares que emitió la Reserva Federal estaban en cierto modo en cuarentena. Compraron muchísima morralla de sus bancos miembros, como pueden ser JP Morgan y Goldman Sachs. Compraron todos los títulos con respaldo hipotecario, las obligaciones de deuda garantizada y demás basura. Incluso pagaron una prima de riesgo por algunos cuando valían céntimos de dólar. Intercambiaron unos bonos terribles por dólares recién emitidos como parte de la flexibilización cuantitativa. Semejante cantidad de dólares nunca llegó a reflejarse en los libros contables y las reservas bancarias excedentes estadounidenses eran de 3 billones de dólares, de las cuales muchas estaban en cuarentena, nunca salieron a la luz y confinaron la inflación al sector minorista de base. Si lo miramos desde un punto de vista general, creo que pasó lo mismo a nivel mundial en los años 70. Con el reciclaje de los petrodólares y los puestos de trabajo que Estados Unidos exportó, se creó una demanda de dólares. Debido al sistema del petrodólar estadounidense y el sistema de reserva del dólar estadounidense, el dólar quedó en cuarentena a nivel mundial porque todo vuelve al mercado del tesoro estadounidense. Para responder correctamente a su pregunta, no hay más que ver que en el caso del mercado alcista se trata del mismo proceso. Cuando todos esos dólares salen de la cuarentena y se liquidan las letras del tesoro a nivel mundial debido a que de repente desaparece la demanda del dólar porque éste ha dejado de ser la única opción de divisa disponible, todos los dólares que se llevan emitiendo no solo desde el 2011, sino desde 1971, se vuelven en su contra. Cuando hay un exceso enorme de suministros de cualquier tipo de bien y la demanda es estable o incluso negativa, lo que ocurre es que se produce una pérdida de valor de dimensiones épicas. Eso es lo que ha ocurrido con el dólar y la inflación. Por eso creo que, si bien el 2011 y el 2012 jugaron un papel fundamental, debemos remontarnos en el tiempo y entender que esto lleva siendo así y rigiéndose por el mismo principio desde hace casi 50 años. Ahora tenemos que poner el foco en el sistema de reserva del dólar y nosotros llevamos años hablando de ello. No me gustaría que nadie subestimara el valor del nuevo sistema que la Unión Europea ha implantado, Instax, si no me equivoco. Se trata de un sistema de intercambio que casi rivaliza con el sistema Swift, y no es sino un paso más para dejar al dólar en el banquillo. Todo lo que se está haciendo actualmente apunta en esa dirección. Ya hemos hablado de ello anteriormente y es lo que está pasando. A Merrill Lynch lo han pillado manipulando el precio de los metales preciosos con una técnica llamada spoofing y otras técnicas. Se añade así a una lista bastante extensa de bancos a los que los organismos reguladores cazaron manipulando los mercados de los metales preciosos. Por si alguien dudaba de que eso ha ocurrido, podemos decir que nosotros hemos hablado de ello durante los últimos diez años, y por fin ha salido a la luz durante estos últimos dos años. Ya sabe que muchos bancos centrales como de China, Rusia y Turquía están comprando oro sin control alguno. Quizás tenga usted una opinión al respecto. Lo que están haciendo es lo que usted, Stacy, la gente que nos escucha y yo hemos estado haciendo o deberíamos hacer. Todos estos bancos centrales a los que vamos a llamar países acreedores del dólar exportan energía y bienes. Ellos son los que extraen el crudo de la corteza terrestre y ya pueden vendernos un montón de cacas de perro de goma que nosotros se lo compraremos en dólares. Estos países como son Rusia, China, Arabia Sudí o India tienen como reserva al dólar. Lo que solían hacer antes, como ya he dicho, era invertir en letras del tesoro estadounidense, pues se consideraba una inversión segura, con bajos intereses y todo lo demás. Ahora tienen demasiadas reservas en dólares, y no son muy diferentes a nosotros. A mí me pagan en dólares, y los suscriptores de mi web me pagan en dólares por lo general, así que cuento con reservas de dólares. ¿Y qué hago yo ahora con eso? El dólar está devaluándose, así que lo que hago es aprovechar y comprar oro, que es una reserva de valor tangible mucho mejor que el dólar. Eso es lo que están haciendo estos bancos centrales con sus reservas en dólares. Es el mismo proceso y sigue la misma lógica. Se trata de bancos centrales que se están preparando para el próximo paradigma, si es que lo quieren llamar así, o bien para el nuevo sistema monetario internacional. Históricamente, si nos remontamos a la antigua Roma y analizamos la historia, vemos que las divisas fiat no tienen ningún respaldo, y que son un mero papel que en algún momento se devaluará hasta llegar a un valor igual a cero. No es más que la naturaleza humana. Y cuando el sistema se reinicia, se da paso a algo tangible como el oro o la plata. Eso es a lo que nos estamos enfrentando y no es muy diferente a lo que le pasó a la gente que vivía hace 100 o 200 años. Vamos por el mismo camino. Los bancos centrales de China, de la India, de Polonia, de Kazajistán… Todos los acreedores del dólar están dejando de lado el dólar para apostar por activos duros como el oro, con vistas a prepararse para la próxima evolución del sistema monetario. No tiene mucha más ciencia que esa. Creo que lo que comenta es muy interesante si hablamos de la naturaleza secular de los mercados, porque muchas veces simplemente se dan este tipo de situaciones sin importar lo que hagan los legisladores. ¿Importa si los legisladores suben o bajan los tipos de interés? ¿Fundir los metales sería una opción viable? ¿O simplemente nos enfrentamos a una vuelta al oro sin que se pueda hacer nada para evitarlo? Nos quedan unos 10 segundos. Yo creo que se va a instaurar el oro definitivamente. En algún momento del esquema de derivados financieros con el que nos regimos, se irá a pique y tendremos que sustituirlo por metales físicos en lugar de dólares. Adivine usted qué ocurre luego. Parece un escenario tremendo en lo que respecta al oro. No hemos tenido la oportunidad de hablar del bitcóin y de su papel como versión 2.0 del oro y si encajaría en este nuevo paradigma que se nos presenta, pero bueno, muchísimas gracias por venir a Keiser Report. A ti, Max. Te deseo todo lo mejor. Esto es todo por hoy en el programa de Soluciones Veraniegas. Somos Max Keiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Craig Hemke de TF Metals Report. Si quieren, escríbanos un tuit a Keiser Report. Hasta la próxima. Adiós.